Los espacios están habitados por luz. El hecho de la elección de la cortina, que es en definitiva lo que va a generar la barrera visual entre el exterior y el interior de mis casas, porque mis casas son muy virriadas. Es parte de nuestra arquitectura, de no generar barreras visuales entre un espacio y el otro. Para nosotros la luz que tengamos durante el día y la noche va a ser súper importante. Entonces estas cortinas tienen esta particularidad, que nos ayudan y acentúan nuestra arquitectura y es como que aparte hace un enorme aporte estético. Esta es una casa que está ubicada en un lote de 1.100 metros, con una orientación noroeste, con un enorme espejo de agua que genera muchísimo reflejo. Y la casa es una casa que tiene unos 500 metros en dos plantas, que vive plenamente la laguna. Acá tenemos un tema de arquitectura, de interiorismo y de paisajismo que conjugan estos tres elementos que hacen que la casa tenga una integración tanto en lo visual como en lo estético. Tratamos de manejar diferentes tipos de cortinas que nos permiten siempre ver a través de, por ejemplo, en el living usamos cortinas verticales que nos permiten ver y no ver hacia afuera y al mismo tiempo tamizamos la orientación donde viene el sol. Nos permite a nosotros esto de manejar muy bien la luz, generar un ambiente y un clima súper lindo. Las galerías que reciben una gran cantidad de sol por la tarde, usamos unos enormes sunscreen, paños que son muy grandes, casi que superan los 6 metros, nos permite ver a través de y al mismo tiempo nos genera una aislación del sol. Que combinan con el resto y la carpintería, porque el hecho de ser negros nos generan una integración visual con el resto de la casa, porque se suma a la carpintería y a todos los planos negros que manejamos en el exterior. En los dormitorios utilizamos, por un lado, los blackouts y por otro lado unas cortinas de género liviano. Son blackouts muy grandes que tienen un sistema especial que impide que se doblen. Es re importante porque a la hora de seleccionar tamaños, el hecho de usar un solo paño nos permite a nosotros tener espacios mucho más limpios y sin entradas de luz. Este sistema se llama Quantum y lo bueno de mezclar estos dos sistemas es que nos permite trabajar con mayor o menor apertura visual hacia el exterior. En las áreas de servicio usamos las horizontales, las elegimos blancas porque están más en un área de servicio que es mucho más clara y que pareciera que fuera como más limpia también. Todas las cortinas tienen una enorme paleta de colores. Dentro de las verticales elegís diferentes tonos y elegís diferentes transparencias. Entonces a nosotros la verdad es que con nuestras casas hacen un enorme... La verdad es que se suman los colores, terminan mimetizando con todos los colores de la casa. La verdad es que se suman los coloresambientals. Ojalá empezar con la zona más limpia. ¡ restrictionosame. Verdad. ¡ Profil